Hace ya casi tres años, Facebook introdujo como novedad la sincronización automática de fotografías en su aplicación para dispositivos móviles. Con esta función, todas las fotografías de nuestro carrete o nuestra galería, sin que tengamos que hacer nada, se almacenan de forma automática en nuestra cuenta de Facebook. Eso sí, las imágenes van a parar a un álbum privado de la red social. Una vez que se han subido a este álbum, Facebook nos ofrece la posibilidad de hacerlas visibles para nuestros amigos en la red o bien mantenerlas ocultas de forma privada. También permite enviarlas en un mensaje a cualquiera de nuestros contactos. Pero ahora, un fallo de seguridad permite utilizar cualquier aplicación ajena a Facebook para abrir estos álbumes privados. Según explica el investigador que ha descubierto este grave problema de seguridad, el servicio de Facebook comprueba tan solo la identidad de acceso del propietario, pero no contrasta cuál es la aplicación que hace la solicitud. De esta forma, cualquier aplicación con permiso de acceder a ese álbum privado llamado Fotos del Usuario puede leer las fotografías de nuestro móvil. Es una forma no consentida por Facebook de acceder a nuestros álbumes privados con cualquier aplicación que no sea la oficial. Según Facebook, el problema ya ha sido solucionado.